Todo va a cambiar en mí, solo depende de ti Sentimiento tengo a ti, hasta la sangre dejado así Son las canciones de amor me hacen, de mirarte en emoción Es una magia linda que caliente el corazón Yo quiero una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Son una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Suéltese en el viento, sin la libertad te va La brisa en su dirección Vistas y de sueños, haga parecer el amor Que existe dentro de ti No existen reglas para vivir Todo va a cambiar en mí, solo depende de ti Sentimiento tengo a ti, hasta la sangre dejado así Son las canciones de amor me hacen, de mirarte en emoción Tan una magia linda, que caliente el corazón Yo quiero una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Son una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Suéltese en el viento, sin la libertad te va La brisa en su dirección Vistas y de sueños, haga parecer el amor Que existe dentro de ti No existen reglas para vivir Yo quiero una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Solo una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para soñar Suéltese en el viento, sin la libertad te va La brisa en su dirección, la brisa en su dirección Para bailar, para bailar, para soñar Yo quiero una canción, que libera las emociones Yo quiero una canción, que libera las emociones Para cantar, para bailar, para bailar, para soñar Yo quiero una canción, que libera las emociones Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para bailar